Bueno, vamos a empezar a cepillarle el pelo a nuestro Beagle, que tiene mucho pelo, y entonces lo cepillamos dos otras veces por semana con cardina. Lo subimos a una altura, porque es la única manera de que se quede concentrado, quieto en un lugar. Y además, bueno, se detiene por las plantas de mamá. Y de vez en cuando, muy bien, Whisky, le damos un premio. Muy bien. Muy bien, Whisky. De todos lados, de todas las direcciones. Muy bien. Ese pechito. Ese pechito lindo, muy bien. Otro premio. Whisky, sit, sit, sit. Muy bien. Muy bien. Mimitos, mimitos. Son mimos, son mimitos. Zapatitas. Muy bien, patitas. Cuántos pelos, Whisky. El plan del domingo. Ya le sacamos antes uno lleno. Y bueno, esta es la segunda pasada del día. Otro premio. Otro premio. Muy bien. A ver. Te doy un poquito. Sit, sit, sit. Muy bien, mi amor. Y seguimos cepillando un poco más. La pancita. La pancita. Muy bien. ¿Y las orejas? Muy bien, orejitas. Muy bien, orejitas. Muy bien. Muy bien. Mientras que papi también le da un juguete. Para distraerlo. Jeje. Un saludo. Pero sin tyrannos. Espiralda. Y ya. Y ya. ar.